Estamos en la cooperativa Trabajo Ligna, que nos dedicamos a diseñar, fabricar y comercializar mobiliario. Parte de los que hoy dirigimos la cooperativa éramos parte de una empresa y otros tantos formaban talleres relacionados también con el rubro. A partir del cierre de la empresa empezamos a trabajar de manera aislada, cada uno en su espacio y con el correr del tiempo entendimos que teníamos la necesidad de agruparnos en un solo lugar. Uno ve que la cooperativa siempre va creciendo, siempre aspira un poco más teniendo en cuenta que como trabajar para uno al superarte vos, es como que va creciendo la cooperativa. Desde el inicio a hoy la cooperativa creció en cantidad de asociados, en infraestructura, en cuanto a la capacidad productiva y creció también en cuanto a los mercados en los que nosotros trabajamos. Originalmente trabajábamos solo para moblerías mayoristas y hoy en día trabajamos para moblerías, para constructoras, para hoteles, hasta incluso hoy estamos pensando en la exportación.